El Ayuntamiento aplica una reducción del 30% en la liquidación del canon de 36 concesiones municipales que se vieron afectadas por la crisis sanitaria en el 2020. El portavoz municipal Félix Romero ha señalado que el consistorio deja de percibir alrededor de 250.000 euros por esas tasas, pero es un esfuerzo presupuestario necesario con el que queremos contribuir a mejorar la situación de estos negocios en el momento especialmente muy complicado. El concejal ha explicado que la Administración local es propietaria de una serie de inmuebles que están sometidos a concesión de terceros para su uso y explotación, entre los que se incluyen chiringuito o cafeterías de centro de mayores que, debido a estas circunstancias excepcionales, han visto mermados los recursos y ha detallado que son expedientes del ejercicio anterior que se han tramitado en la fase de liquidación del presupuesto y a lo largo de este mes. Se gestionarán también más solicitudes para las aplicaciones de esta reducción, porque nuestro propósito es seguir ayudando a los sectores más desfavorecidos. Buenos días a todos. Muchas gracias por su atención a esta rueda de prensa que se da por vía telemática, como estamos haciendo y continuaremos haciendo hasta tanto acabe la situación de grave crisis epidemiológica en la que vivimos. Les vamos a dar cuenta en esta rueda de prensa de los principales asuntos que se han visto en Junta de Gobierno local. Después de haber cerrado una Semana Santa absolutamente atípica, que esperemos, lógicamente, que sea la última de la Semana Santa que nos toca vivir de esta manera, pero que queremos aprovechar también desde este foro para agradecer sobre todo a las cofradías, hermandades, las cofradías de Semana Santa en definitiva, el trabajo que han realizado para que, de alguna forma, siga brillando la Semana Santa de una forma un poco distinta, no tan lucida como en otros años, pero manteniendo esa tradición, manteniendo ese espíritu, que es en definitiva lo que nos permitirá rebasar la situación actual para estar con nosotros durante esos últimos años de su vida. Decirles también que no solo somos atractivos de cara a la consecución de nuevas viviendas y, en definitiva, a la atracción de nuevos residentes en nuestro municipio, sino que también lo seguimos siendo en una situación tan complicada como esta en el ámbito del desarrollo económico. Y así debe de ser. Esto es una cadena. En la medida en que los ciudadanos, las personas… Sigue existiendo un volumen importante de personas que quieren venir a vivir a nuestra ciudad, sigue existiendo mercado, sigue existiendo, por tanto, aliciente para poder iniciar, para poder emprender nuevos proyectos empresariales. Y hoy traemos también a esta Junta de Gobierno local hasta cinco nuevos negocios que obtienen su propuesta de calificación ambiental en nuestro municipio. Restaurantes, por ejemplo, establecimientos de hostelería sin música o incluso hoteles, un hotel de cuatro estrellas, por ejemplo, que tiene ya su propuesta de calificación ambiental. En una situación como la actual, poder decir que se están invirtiendo en la apertura de nuevos hoteles, creo que es un mensaje de gran optimismo, un mensaje muy positivo para nuestra comunidad, para nuestro ayuntamiento, para todos nuestros ciudadanos, porque nos permite confiar en el futuro. Pero, evidentemente, el ayuntamiento tiene que seguir afrontando el presente, la realidad que tenemos a día de hoy. Y en la Junta de Gobierno local, una de las cuestiones que tienen que ver con la realidad actual que vivimos, ha sido precisamente la presentación de hasta 36 expedientes para la reducción del canon de las concesiones otorgadas por el excelentísimo Ayuntamiento de Marbella. Como ustedes saben, el Ayuntamiento de Marbella es propietario de grandes porciones, o de un número importante de porciones, de terrenos que están sometidos a concesión, a terceros, a entidades privadas, que a cambio de esa gestión, de esa explotación de esos inmuebles, que pueden ser desde chiringuitos hasta cafeterías en los centros de mayores, etcétera, en función de ese uso y de esa explotación que hacen, estos particulares abonan un canon concesional al ayuntamiento. El Ayuntamiento este año ha procedido a la liquidación de los cánones del año anterior, lo ha hecho ahora en fase de liquidación del presupuesto, y se han llevado hasta 36 expedientes que lo que proponen es precisamente una reducción de ese canon de las concesiones otorgadas para que aquellas personas, aquellas entidades, aquellos particulares titulares de esas concesiones que se vieron obligados a cerrar sus establecimientos como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por aplicación tanto del Real Decreto 463-2020 como todos los que se les sucedieron, pues evidentemente el ayuntamiento lo que hace es efectuar una liquidación reduciendo en un 30% el total de esos cánones porque evidentemente no pudieron estar abiertos. Hablamos de unos 250.000 euros, 250.000 euros que el ayuntamiento deja de cobrar a estos concesionarios y que en definitiva es una pequeña contribución a la lucha contra el COVID-19 y que desde luego desde nuestro punto de vista era justo y necesario que el propio ayuntamiento se hiciese cargo de esa reducción de lo que vienen a ser los alquileres, por así decirlo, aunque son concesiones, pero el concepto viene a ser los alquileres que el ayuntamiento cobra. En aquello supuesto en que el ayuntamiento es, por así decirlo, el casero de los negocios, hemos acordado esa reducción del 30%, un esfuerzo muy importante, sobre todo si se tiene en cuenta que como consecuencia de la pandemia los ingresos de esta corporación han disminuido un volumen importante, un volumen que se sabrá una vez liquidemos el presupuesto, pero un volumen muy importante, con lo cual aún es mucho más complicado estos esfuerzos que se realizan, pero consideramos que es de justicia. Seguiremos haciéndolo a lo largo de este mes, probablemente tengan más noticias de este tipo y nuestro planteamiento es, lógicamente, utilizar esta corporación para ayudar a los sectores más desfavorecidos hasta allí donde nos permitan los propios recursos de la corporación llegar sin afectar los servicios que son esenciales, como pueden ser iluminación, recogida de basura. En la Junta de Gobierno local se han concedido cuatro licencias de obra por un importe cercano a los 18 millones, de las que dos son para la ejecución de grupos de un total de 28 y 23 viviendas. Además, se ha dado luz verde a la propuesta para que cinco nuevos negocios, entre los que se encuentran restaurantes, establecimientos de hostelería y un hotel de cuatro estrellas, obtengan su calificación ambiental. Para el portavoz, estos datos evidencian que, a pesar de la situación actual, Marbella sigue siendo una ciudad atractiva para invertir tanto en la construcción de edificaciones como en la puesta en marcha de proyectos empresariales, por lo que nos permite encarar el futuro con más confianza y optimismo. El cotidiano de la corporación sigue existiendo un tono muy ágil en la concesión de licencias de obra en nuestra ciudad, con lo que ello conlleva de inversión en nuestro municipio. Ya es, creo que la segunda semana que tenemos un número tan importante en cuantía en inversión, en definitiva, de proyectos de ejecución de vivienda. Hablamos de casi 18 millones de euros que hoy se han dado en licencia de obra, repartidos en cuatro licencias, de las cuales dos de ellas son para grupos de viviendas, 28 viviendas uno y otro de 23 viviendas. Y es, en fin, una noticia que a nosotros nos parece muy buena para la ciudad. Reitero que este municipio debe de seguir creciendo, debe de seguir atrayendo nuevos residentes, porque eso al final es bienestar y riqueza para todos. Seguimos siendo sumamente atractivos para las personas que quieren establecer su residencia en nuestro municipio, con un ámbito además muy claramente definido también para aquellos residentes que ya, pues en su edad de jubilación, vienen a acompañarnos. En el pabellón exterior del complejo polideportivo Serrano Lima, se celebró el evento de Funfli, ciudad de Marbella, de aeromodelismo. La entrega de trofeos fue a la una y media de la tarde. La entrega de la tarde. Viejué, muy bien. La entrega de la tarde. Viva, la cafetera. Muy buenas, señores, desde el polideportivo en Lima. De Marbella, celebrando el séptimo Funfly Ciudad de Marbella, con la gran colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, que cada año, gracias a él, podemos hacer este tipo de eventos. Es un evento interior denominado Funfly, donde se vuelan aviones muy ligeros, con un peso mínimo, para que las pruebas estas no puedan tener ningún tipo de daño ni tengan ningún tipo de peligro. Hoy celebramos el séptimo Funfly Ciudad de Marbella. Tenemos, como vemos al fondo, una serie de participantes que, por tema de la pandemia, no ha habido mayor número, porque normalmente viene gente de fuera. Y hoy prácticamente solamente son diez personas o diez participantes las que estamos aquí hoy. Casi todos, menos uno que ha venido de Estepona, somos todos del Club de Aeromodelismo Marbella. Y, como digo, somos hoy solamente diez por el tema de la pandemia. Normalmente siempre solemos ser el doble, aproximadamente, viniendo gente de Málaga, de Estepona, de la Axarquía, de varios sitios de la comarca de la provincia de Málaga. Esto consiste en tres pruebas. Hoy estamos celebrando la prueba de obstáculos, que son todas estas pistas que tenemos aquí. Se le da un tiempo al participante y otra depende de la prueba, como la primera que se celebra, que es la de obstáculos, que tiene cuatro vueltas. Y se premia al mejor piloto que haga el mínimo tiempo. Tenemos después una prueba de aterrizaje de precisión, que se celebra también en un espacio muy pequeño, puntuando el piloto que aterrice en el espacio más pequeño señalado. Y, por último, tenemos una prueba que es libre, en un limbo que se llama, y tenemos una cinta a una altura donde los participantes tienen un minuto y dentro de seis minutos se le da vuelta con el avión al limbo. Gana quien más número de vueltas da en el limbo. Y, por resumen, trasladar al ayuntamiento nuestra gran ayuda y nuestro agradecimiento por la colaboración que cada año hace y nos dedica a la afición que tenemos en Marbella del Club de Armodelismo Marbella. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año. Muchas gracias. 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 Gracias.